¡Buenos días su señoría! ¿Qué quería su señoría? Yo quería una de sus hijas ¿A cuál de ellas la quería? Yo quería Teresita ¿Qué oficio le pondremos? Le pondremos de costurera Ese oficio no le agrada Le pondremos de planchadora Ese oficio no le agrada Le pondremos de profesora Ese oficio sí le agrada Mantantirulirula 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 Gracias por ver el video.